Cualquiera que sepa la historia de la lengua sabe que el lenguaje no se manipula por la acción de un grupo de chicos, aunque vayan al Nacional de Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, todos. El Ministerio de Educación en la década del 30 y el 40 impuso que las maestras tutearan, trataran de tú a sus alumnos. Las maestras entraban al aula, yo tengo una familia de maestros, o sea que esto me lo han contado muchas veces, las maestras entraban al aula y por imposición del Ministerio de Educación trataban de tú a sus alumnos. Salían del aula y seguían con un impecable voceo, no transmitieron el tú a nadie y todos sus alumnos se adivieron con un impecable voceo. Porque el lenguaje no cambia por voluntad de grupos de élites, sea en el Ministerio de Educación o sea un grupo de salidos de un colegio, porque además esto tiene mucha repercusión acá. Yo escribí estas mismas cosas en el país de España y te digo que no causó nada. Acá ya hubiera tenido ombudswoman diciendo por qué digo esto, etc. El otro ejemplo que te pongo es lo que tarda el lenguaje en cambiar. La palabra gaucho quería decir bárbaro y quería decir prácticamente asesino en 1870. Ni el Martín Fierro logró cambiarla. Tuvieron que llegar los inmigrantes en la primera década del siglo XX, tuvieron que llegar los italianos y los gallegos, etc., para que la palabra gaucho empezara a querer decir una buena persona que te hacía gauchadas. No hay obra de la voluntad que cambie eso. Pero eso, digamos, los que quieren cambiar el lenguaje por obra de la voluntad tendrían que leer alguna historia de la lengua. Vos también querés que los políticos se formen, que los que quieren cambiar el lenguaje lean. Vos también, Beatriz. ¿Quién va a trabajar? Me hubieran dicho a mí.